Debido a la invasión de Rusia a Ucrania, diversos países y organizaciones han establecido sanciones en contra de productos rusos. A las sanciones que ya había emitido Estados Unidos en contra de Rusia se agrega el retiro de vodka de licorías y restaurantes. Cabe mencionar que este es el licor que más se asocia con dicha nación. En redes sociales se han difundido algunos videos en los que diferentes locatarios derraman el vodka afuera de sus establecimientos. Este tipo de sanciones también se han aplicado en otros países, tal es el caso de Alemania, que prohibirá la venta de una pasta que es fabricada en Rusia. Al igual que de diferentes productos rusos. Según se indica, la sanción no generará un golpe fuerte para la economía de Rusia. Lo anterior debido a que las ventas y exportaciones de estos vodkas en Estados Unidos han disminuido hasta 79% desde 2011.